No me marcho, que viva nuestro carnaval Y es simplemente por tu aplauso, es mi premio más que suficiente Suficiente con tu aplauso, tú a mí me alegrarás Y es simplemente por tu aplauso, es mi premio más que suficiente Suficiente con tu aplauso, tú a mí me alegrarás Chinchocito se despide hoy de ti, se me acaba el tiempo aquí Adiós a Chinchocito se despide hoy de ti, se me acaba el tiempo aquí Y es simplemente por tu aplauso, es mi premio más que suficiente Y es simplemente por tu aplauso, es mi premio más que suficiente Ahora yo me voy, feliz carnaval Chinchocito se despide hoy de ti, se me acaba el tiempo aquí Se me acaba el tiempo aquí Adiós a Chinchocito se despide hoy de ti, se me hagaывать el tiempo aquí Se me acaba el tiempo aquí Oh Escucho Ah.